Desde Alquimia nos hace muchísima ilusión compartir con vosotros este nuevo lanzamiento, el aceite íntimo Sensuality. Es un producto que lleva años haciéndose, años transformándose, hasta llegar a este momento, la culminación de poder presentarlo al mundo, poder presentarlo a las mujeres y poder disfrutar plenamente con este discurso hacia las mujeres, de que disfruten con su cuerpo, con su placer y con su fuerza interior, que a veces esta fuerza se queda un poco olvidada. Y creo que es un producto muy transgresor, muy innovador y a la vez muy tradicional, porque al final todo lo que hacemos se basa en una tradición antigua, ancestral y intentamos volver a redescubrir el matriarcado, el poder femenino que existe dentro de cada una de nosotras e intentar un poco romper con esta cultura que llevamos años viviendo y sufriendo las mujeres y que ahora toca realmente empoderarnos desde lo más profundo y poder irradiar esa belleza interna que tenemos todas las mujeres, de cualquier edad, de cualquier sitio del mundo y que ahora nos lo merecemos. Bueno, la verdad es que estoy impresionada, aparte de que me parece un tesoro, me parece un tesoro para cada mujer, el poder descubrir algo que todas tenemos, que sabemos que tenemos y que ya lo hemos descubierto en ocasiones, pero que lo podamos potenciar, que es lo que buscamos en este momento todas las mujeres, que es ese empoderamiento que no dejamos de hablar o al final ser nosotras mismas y que todo pasa por nosotras mismas, me parece desde luego una verdadera joya. A mí el producto me ha parecido muy transgresor, muy potente, pero lo que más me ha llamado la atención o lo que me he quedado así con el mensaje, ese mensaje de empoderar a la mujer. Yo tengo una hija de ocho años y pienso educarla en el empoderamiento a tope y eso es un poco lo que me gusta del producto y de la filosofía de alquimia. Y por eso creo que los talleres también son muy importantes. Entonces, bueno, espero asistir a uno de los talleres y seguir en esta línea, sumarme al movimiento, ¿cómo lo llamáis? El movimiento... El empoderamiento. El empoderamiento. El empoderamiento. Y nada, ahí voy a estar. Pues la verdad es que parece un producto muy interesante, que aporta una visión diferente. No solamente actúa como un producto que empodera a la mujer embelleciéndola, sino que también le ayuda a descubrir su feminidad, lo que ella es capaz de tener, su sexualidad. Y eso, como ha dicho muy bien Idili, el director de alquimia, durante toda la noche, es hacer que la mujer se sienta mucho mejor, se sienta mucho más feliz, se sienta más valorada y da lo mejor de ella. Creo que es un producto muy interesante. Y también me parece muy bien el hecho de que haya alguien, como Alquimia, que es una empresa muy valiente, y lleva muchos años en el sector, siempre sorprendiendo en la escuela de gran calidad, que haya sido capaz de crear un producto para la mujer. Yo tengo que decir que además lo he probado ya. En primicia, que me dijeron que no se lo dijera a nadie, que era secreto, y estoy muy de acuerdo, bueno, de acuerdo, coincido en los testimonios que han dado las otras mujeres que lo habían probado. Me parece maravilloso, porque realmente no tiene nada que ver en lo que se pueda vender en un sex shop, para entendernos, porque es otro nivel, y realmente las sensaciones son las que han descrito. O sea, no son solo cosméticas, no son solo físicas, sino que realmente te conecta con una parte mucho más profunda de ti. Y es una abertura, yo diría, realmente energética y de conexión con una misma. O sea, me parece maravilloso. Y he tenido la inmensa fortuna, además de probarlo. O sea, genial. Una oportunidad genial para chicas de mi edad también, que queremos también descubrirnos o experimentar con nuestro cuerpo. Creo que es una manera diferente de hacerlo, que a lo mejor ni siquiera lo hemos pensado antes, y que abre muchas puertas. Aparte que me parece increíble el packaging, cómo está pensado el producto, que es muy cercano a todo el mundo, a todas las edades. Tengo ganas de probarlo. De verdad que me he contado. Muchas gracias por la oportunidad. Pues me ha llegado con mucha sensualidad, mucha curiosidad para probarlo, la verdad. Con mucha delicadeza, mucho amor, mucha elegancia, mucha sensibilidad. Muy femenino, realmente. Ha sido un evento espectacular en todos los sentidos y muy sensorial. No hay nada al mercado, bueno, a menos que yo sepa que sea igual. Pero creo que está muy bien, porque realmente el gozo de la mujer no está explotado en su máxima potencia. Y si hay un producto tan natural que nos ayude, pues es maravilloso.